hola amigos buenos días hoy es 27 de junio 2021 quiero hacer una pregunta a todos mis amigos de tiktok y de youtube este como de qué manera puedo quitar esta cochambre de la estufa estos son los lugares donde más cocino pues aquí no cocino en este no cocino en este no siempre utilizo estos nada más están sucios entonces quisiera ver alguna técnica no tengo agua como pueden ver este es sólo un depósito para traste sucio este está cancelada algo que no puede gastar mucha agua nomás un trapo fibra y el material entonces espero sus comentarios muchas gracias espero que lo puedan ver dale nos vemos pronto alguna recomendación de qué material o pueda utilizar para poderlo quitar buenos días a todos y buen provecho